Mi nombre es José Coronel. Nosotros ya tenemos hace cuatro años y medio. Es un negocio familiar y estamos todos los días, 24 horas. ¿Vos tranquilo? ¿Bien? ¿Qué, vos? Un gusto. ¿No, tranquilo? Yo lo agarré laburando. ¿No queda otra vez? Visita del intendente, después iniciamos los trámites de habilitación con esta gestión hace un año y hoy nos vinieron a entregar la habilitación definitiva que veníamos peleando hace tiempo. Nosotros estábamos hace más o menos cuatro años y apenas empezamos acá, empezamos a hacer los trámites, pero siempre fue muy engorroso, siempre costaba conseguir, siempre había trabas como para conseguir dicha habilitación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están bien? ¿Te molesta una firma de recibido? Sí, sinceramente la gente muchas veces después de tanto tiempo, por eso que me preguntabas cuánto, Sí, hace mucho tiempo. Decía, no, no, yo la verdad que la transmití otra vez, gracias. Gracias, gracias. Pero tiene una excelente tarde, sí. Gracias, gracias. Una excelente tarde, chicos. Pensé que íbamos a tardar más como casi siempre, el día de hoy que conseguimos la habilitación. La verdad es que cumplieron, muy bien. Gracias.